ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE DOS DIQUEDES DE DIAMANTE Y ROYALE BELLOThereesh BELLOAY بES HAY QUE DARLE UN konsolido AVER SI TENEMOS MUH SU TEFTETE NADA NADA UNA MOCHILLA QUE YA TENGO ES QUE CALLO DE LA RULETA YA LO TENGO NOMAS LAS CAJAS Y LO TOKEN NOW YA YA TENGO EL PERSONAJER Y ME QUEDE SEN면 AHORA TENGO CUERENTA실 DIAMANTES NO RASA EPÉREME DÉJENME RECARGO CON QUE SE HAN UNOS 100 DIAMANTES Porque la verdad sí me encanta Esta skin de la MP Cobra A ver, vamos para acá a recargar Lo que son 22 diamantes Ok, hay elemento de cajas Pero solo hay que recargar 100 A ver si tenemos suerte con esos diamantes A ver, vamos a intentar recargar Sí, sí tengo dinero, 30 pesos Vamos a esperar que nos cargue Para poder comprar lo que son esos diamantes Ok, ya se realizó con éxito el pago Ojalá y me salga lo que es la MP por 40 Me dan esos maquillajes que ni siquiera me importan A ver, a ver, a ver Ahora sí vamos a girarle Ahora sí se viene lo chido Uy, no, no, no Sí, la MP, la MP No, los tokens, no, güey Pinches tokens culeros O sea, ni tengo ni la MP Ya me están dando tokens, no, güey Pues a ver La verdad ya ni tengo ni dinero Ya vieron que me quedé con 30 pesos Y me acabo de gastar 22, no Bueno, espérenme un pequeño corte Y regresamos hasta mañana A ver si podemos recargar más diamantes Y poder sacarla Esa perra mamada Bueno gente, ya es el día siguiente Y sí, como dije Un pequeño corte O sea, ya se tardó un pinche día en hacer esto Pero a ver Ya estamos de regreso con más ánimos A ver si nos sale 199 y... Ahí va No, pinche atraje culero No, es más Ya lo tengo Y venía de lo que estudié Esa mamada ¿Qué? ¿Eh? Esa perra puta mamada No, hombre, ya Ahorita voy a ir perro No, no, no Váyase A ver, 299 Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos La tenemos Sí Eso es todo, gente A ver Nivel 1 La MP40 Cobra Depredadora A ver, vamos a tomarle una captura Para la miniatura Y pues sí Otra miniatura más No, es que esta MP Es buenísima, güey O sea, así voy a dejar esa madre Porque ya ni me alcanza Ni siquiera quiero gastar más diamantes A ver, reclamamos estos 50 Ok, las cajas Están buenas, eh A ver, vamos a abrirlas Ok, esas son 15 O sea, me dan 20 en total Ok, ok, ok Vamos a ver a qué nivel 1 La podemos subir A ver Nivel 1 Hay que maxearla a nivel 1 Ahí estamos Nivel 1 Nivel 2, perdonen Nivel 3 ¿Será que la podemos subir A nivel 4? Uy, nomás no se hace falta uno A ver, déjalo Compré con 10 diamantes, ¿no? Es que creo que tengo más cajitas, ¿no? No, es nada Mejor hay que comprarlo con 10 A ver Sí, de una vez Ya para tener todo A ver, nivel 4 Ya está buenísima este nivel Ok, o sea Nivel 4 La MP40 cobra, gente Bueno, pues espero que les haya gustado este video Espero que le den un like Y nos vemos hasta el próximo video Chao Me corro